Nos has comprado, Señor, con tu sangre y con ella nos has hecho una nación consagrada y un pueblo santo, un reino de sacerdotes. Así hemos cantado en el introito de esta misa, desgraciadamente ya sólo votiva una pérdida increíble si tenemos en cuenta que la liturgia tradicional tiene rango doble de primera clase, o sea lo mismo que el Corpus Christi, la preciosísima sangre de nuestro Señor. Quizá el olvido de esta fiesta tenga que ver no poco con el actual olvido del pecado, porque el pecador, ineluctablemente, si se siente contrito y arrepentido, se vuelve a esos cinco manantiales que fluyen de las llagas del mártir divino del Calvario, sabiendo que es copiosa, inagotable, la redención del Crucificado por amor y que se nos ofrece en forma de sangre, que para un hebreo, para un oriental, es tanto como decir vida palpitante y caliente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Y nos dirá el Padre Celestial si nosotros le ofrecemos el cáliz de la salud, la copa de la bendición, que es la comunión en la sangre de Cristo. Y esto hacemos cada mañana. Hay grandes teólogos entre los padres de la Iglesia. Pensemos solamente en San Juan Crisóstomo, que compara ese acto de untar los dinteles y las jambas de la puerta con la sangre del Cordero para que pase de largo el ángel exterminador con el gesto nuestro de empurcurar cada mañana nuestros labios, la puerta de nuestra alma, con esa sangre preciosa e inmaculada del Cordero sin defecto ni mancha, haciéndonos así inmunes a las tentaciones y añagazas del maligno. Pero quizá la teología más sublime, más sabrosa, más afectiva, más bella sobre la sangre de Cristo se la debamos a las mujeres. Pensemos en la gran teóloga que murió precisamente exclamando así, sangre, sangre, Santa Catalina de Siena. Pensemos en Santa Teresa de Jesús, sintiendo su boca llena de sangre viva y muy caliente y toda ella cubierta por esa sangre al comulgar un domingo de ramos, ofreciéndole posada al Señor en su convento de Salamanca. Pensemos en Santa Gema Galgani que reprodujo en su cuerpo y tradujo a través de sus éxtasis la hermosura incomparable y la eficacia inimaginable de la sangre de Cristo. Pensemos en aquella muchachita de trece años. La francesa Teresita Martín, que escuchando misa en la catedral de Lisier, ve que por las páginas de su misal asoma una estampa del crucificado. No de más que una mano y de ella cayendo la sangre. Nadie, escribirá después Santa Teresita en la historia de un alma, se apresuraba a recoger esa sangre que caía así sin fecundar las almas de los pecadores. Desde entonces experimenté en mí un ardor desconocido y vivísimo, el de que esa sangre preciosa de mi esposo no se perdiese. Por eso tengo para mí que la teología más notable de la sangre del Señor la han escrito las mujeres. Pero, claro, ¿cómo no recurrir al príncipe de la teología, santo Tomás de Aquino, para meditar un poco en esta fiesta? Cada mañana escuchamos estas palabras, dichas muy suavemente, así debería ser, o incluso imperceptiblemente en la misa tradicional, por el celebrante, y que est calix sanguinis mei. Este es el calix de mi sangre. Sabemos bien que en los sacramentos, signos sensibles de la gracia, hay cuatro elementos a considerar. El sujeto, el ministro, la materia y la forma. El primero es el que lo recibe, el segundo el que lo confecciona o administra. La materia es, como su propio nombre indica, lo que se necesita para el sacramento, bautismo, agua en el caso del bautismo, aceite en el de la confirmación o la unción de enfermos o el orden sacerdotal, pan y vino en el caso de la Eucaristía. Esta es la materia. ¿Y cuál es la forma? En teología se llama forma del sacramento a las palabras concretas que han de ser pronunciadas por el ministro para que el sacramento quede realizado según quiere la Iglesia. Por eso hay que respetar los libros litúrgicos. En una cuestión interesantísima de la Suma Teológica, al final, cuando habla de los sacramentos, se pregunta a santo Tomás si la forma adecuada de la consagración es esta. Este es el calix de mi sangre. Y, después de un largo razonamiento, responde que hay dos opiniones. Unos dicen que la forma es exclusivamente esta. Bastaría decir este es el calix de mi sangre para que hubiese consagración de la segunda especie, sin lo cual no puede haber misa. Porque el hecho de que se consagren las dos especies por separado es la representación de la muerte de Cristo, separación del cuerpo y la sangre. De manera que está contemplado en los cánones que si un sacerdote se olvidase de consagrar el calix, antes de la comunión debe hacerlo con toda discreción. O que si le sucediese un accidente imprevisto entre la consagración de la hostia y la del calix, ha de venir otro sacerdote a completar la misa, sin lo cual no habría misa. Por tanto, bastan estas palabras, este es el calix de mi sangre, santo Tomás responde que no, que la esencia de la forma es toda la fórmula completa. Este es el calix de mi sangre, misterio de la fe, que será derramada por vosotros y por los muchos para el perdón de los pecados. Ese misterio de la fe, desgraciadamente en la liturgia nueva, se ha sacado de la fórmula de la consagración y se ha colocado después, rompiendo así el silencio sacratísimo del canon y haciendo que los fieles hablen en un momento en que no deberían hacerlo. No lo digo yo, sino que me baso al afirmarlo en el sabio cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI. ¿Por qué dice santo Tomás que ha de ser la fórmula completa? Lo explica, como todo y siempre, magistralmente. ¿Por qué? Porque las primeras palabras, este es el calix de mi sangre, significan precisamente la conversión del vino en la sangre. Y las palabras siguientes designan el poder de la sangre derramada en la pasión, ese poder que se efectúa en este sacramento y que se ordena a tres cosas. ¿A qué se ordena? Explica santo Tomás la sangre de Cristo. Primero, a que alcancemos la vida eterna, porque esa sangre es la llave del cielo. Lo dice la epístola a los hebreos 10, 9. Tenemos plena seguridad de entrar en el santuario por el poder de su sangre. Y por eso se dice, esta es la sangre de la nueva y eterna alianza. En segundo lugar, la sangre de Cristo se ordena a nuestra justificación por la gracia. Y esto es un fruto de la fe. Lo dice San Pablo a los romanos. Dios ha propuesto a Jesús como propiciación por la fe en su sangre para que él sea nuestro justificador. Y por eso inmediatamente en la misa tradicional celebrada durante 1.500 años se dice Este es el misterio de la fe. Y en tercer lugar, la sangre de Cristo se ordena a remover los obstáculos que nos impiden conseguir las dos cosas precedentes. O sea, lo que nos obstaculiza era el cielo y la gracia. ¿Qué obstáculos son esos? Los pecados. Y volvamos a la epístola a los hebreos 9.14. La sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de las obras muertas, o sea, de nuestros pecados. Y por eso la fórmula de la consagración añade que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Todo esto se contiene en esta fórmula maravillosa que a veces escuchamos sin profundizarla demasiado, pero en la que cada palabra es una piedra preciosa de brillo incomparable que están como guarneciendo, ornamentando ese cáliz donde reposa el precio de toda la humanidad. Cuando el sacerdote alza el cáliz y lo hace dos veces, en la elevación mayor después de consagrar y en la menor a continuación del peripsum, entonces se me antoja que el Padre Celestial al reflejar su rostro en ese océano de misericordia intercesora y sacerdotal que es la sangre de su hijo olvida todos los crímenes y pecados de la humanidad. Por eso vale tanto una misa, tanto que no podemos decirlo ni imaginarlo y por eso es un drama la supresión de una sola misa. No basta dejar muchos copones en un sagrario para que una abadesa en lo que no es su misión propia porque no tiene las manos consagradas y por tanto solo puede hacerlo por vía de excepción distribuye la comunión a las religiosas. Ha estado el sacerdote solo nada hubiera importado. Está la Santísima Trinidad, la misa es para los tres. Está la Iglesia triunfante, los ángeles todos. Están postrados en torno al altar adorando para suplir nuestra imperfecta adoración la sangre de Cristo. Está la Iglesia purgante, las ánimas benditas del purgatorio, ven como se les abren de par las puertas del cielo y entran en él en tropeles gozosos cuando se ofrece el cálice y la sangre de Cristo. Y está la Iglesia militante, los pecadores experimentan su conversión gracias a la sangre de Cristo. Es un logro del demonio que se supriman misas como es también algo extraño esto de la concelebración porque tantos concelebrantes tantas misas perdidas y no hay nada como una misa. Una sola bastaría para borrar todos los pecados de toda la historia del mundo pero eso es en cuanto a la oración intercesora de Cristo. Después están nuestras disposiciones. ¿Cómo acogemos esa sangre divina de la cual canta el doctor angélico en el adorote de bote cuyus un astil la salvo un facere totum mundum quittabom nishelere? Esa sangre de la cual una sola gotita bastaría para salvar al mundo de todos sus crímenes. Adoremos la sangre de Cristo Ustedes pasan aquí la tarde entera postradas en adoración ante su divina majestad solenemente expuesta es una hostia blanca no se expone más que esa especie que es la que se conserva en el sagrario pero no olviden que ahí escondido en el tabernáculo o expuesto en la custodia está todo Jesús con todo su cuerpo con toda su sangre y su alma y su divinidad de manera que al adorar al santísimo sacramento estamos adorando la sangre de Cristo esa sangre que según las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich recogió la santísima virgen en el pretorio después de la flagelación para que no fuese profanada pisoteada despreciada esa sangre que hoy es maltratada no sólo por tantas almas sino por tantos sacerdotes que como decía el santo padre Pío son carniceros en vez de ministros por tanto reparemos adoremos y agradezcamos estremezcámonos hoy al celebrar esta fiesta y hagámoslo nosotros con todo el rango que podamos darle y así lo han hecho con incienso y ornamentos de fiesta la vestidura de bodas que adquirieron el día de su profesión será verdaderamente blanca pura llena llena de transparencia virginal porque su esposo que es esposo de sangre las purificará cada día y dámoselo a la santísima virgen nuestra madre ella nos lleve de la mano al altar de la misa que es el altar del sacrificio el altar de la cruz y del calvario para que nos dejemos bañar purificar convertir en la sangre del cordero que quiere abrirnos las puertas del cielo así sea y de la gloria de la gloria